Hola a todos y bienvenidos al segundo videito de Modern Warframe En este caso estamos en la continuación del anterior Qué bonito es empezar hasta que es Farmear, farmear, farmear Y farmear más Bueno, pero me imagino que para YouTube no No farmearé tanto, ¿no? Eh, se me quedó Se me había quedado chungo Loool, las vistas Es muy bonito este Eh, pero en el Minecraft Creo que hemos superado hasta estas vistas Una duda Si yo vengo aquí abajo Y le doy a la X Eh Hay alguna forma de cambiar el equipamiento Del T, ¿no? T no se dice, ¿no? Vamos, esto que es Ojo Qué bonito Energía Ahí le cambio la El color de humo, no No Todo bloqueado, ¿sabes? De una cosa, todo Bueno, bueno Vale Eh, me apareció otra cosa amarilla en el brazo ¿Cómo es esto? Tengo una en la pierna y otra en el brazo Vale O sea, que las misiones son aquí Vale Y lo de El multiplayer es aquí Entonces A ver ¿Qué voy a dar? A ver Eh Dios de traficantes De haber encarcelado Vale Estos serán las misiones Pero puede ir a Venus también Y obrano Ah, que yo estoy jugando en la tierra Tócate los cojones Y esto es Marte Que Marte todavía no puedo ir Por lo que veo Vale Y Aquí al costado ¿Qué es? Tiene pinta de que son las misiones Códice Universo Ah Ah Como arte, ¿no? Y tiene toda la pinta Bueno Ya sé que voy a usar para miniaturas Ojo Que a lo mejor lo controlo con otra cosa aquí Qué bonito Qué bonito, che Vale El tema Vamos a seguir con las misiones A ver en qué punto se vuelve esto muy útil jugador Eh Tengo que hacer este, ¿no? Dice que tengo algo aquí Eh ¿Qué pasó? Libera al traficante de madras Encarcelando Tierra Vale O sea que yo estaba Ese es el codice Que te informa De todo lo que explores Interesante Pero muy interesante, la verdad Estoy medio engripado Por eso estoy tragando más de lo normal ¿Qué por si las moscas? No pregunten chicos Ustedes disparen Que dispararán Pero bueno No sé qué muchos sueños de grineer murieron para construir este lugar ¿Dónde estoy? Ojo Uh Ese es el gran día ¿Dónde las aventuras? ¿Dónde las aventuras? Darbo estaba fuera de por sí Pero, si es simpático Al frente de Tenno El grineer debe haber encontrado ¿Qué pasó? El Ascaris está trabajando. Se rompiendo. Veo las sombras de tu mente. No dejes a Vora distraerte. Focuse en la misión. Es nuestra única esperanza de descubrir este link con él. Ahí está. No me salía el truquito. Hay cinco historias. Historias en el que son solo las raras. Vale, entiendo. Ojo, botón equivocado. Quiero bajarle un poco lo que viene siendo el sonido del juego. La música. Creo que va a estar mucho mejor el juego. Porque no me va a dejar sordo cada cosa que hago, ¿saben? Botón equivocado otra vez. Sigilo. Sigilo. Vale. Todo bien. Esas piedras para qué serán, ¿no? A ver, ¿quién es ese gracioso? ¿Esto tiene para apuntar a la cabeza? Si creo que sí, ¿no? Sí. Tiene para apuntar a la cabeza. Vamos a comprobarlo. Bueno, si me deja apuntarle. Que yo estaba caminando para el costado mientras este se iba para el otro lado, ¿no? Ah, tiene una barra de vida cada uno arriba. Vale. ¿Alguien más? Nadie. Pues listo. A ver si se hace. Vale, ahora sí. Pink, pink, pink. Listo. Y nos vamos. Ojo. Vieron cosas aquí. Esto no sé qué es. Tengo que apretar. ¿Munición de qué? De francotirador lleno, me dice. Si yo no tengo francos, ¿qué dices? ¿Qué dice, loco? Vale. A ver, aquí dice... Bueno, 160 créditos. Uno va farmeando dinero durante las misiones para comprar mejoras y cosas. Ojo. Consola de control. No me deja tocar nada. Muy bien. Eh. Perdón. Voy a con esto. Voy a con eso, chaval. Eh... Aquí. Imagino que tengo que ir por aquí. Pero no tiene pinta, ¿no? Tiene momento. De las estrellitas. Toma. Bien. Me imagino que cuanto más sigiloso se hace en este juego, te premia. Pero... No sé hasta qué punto me es rentable ser sigiloso si... Si me gusta pelearme cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Yo puedo apuntar. Sí. Lo de las físicas está un poquito mal hecho. Porque yo no puedo disparar. No tendría que poder disparar. Ah, no. Se traba. ¿Y por qué le pegué? No entiendo. Bueno. El punto. Vamos a abrir esto. Esto. No sé qué es. Esto tampoco sé qué es. Gracias por el follow. Hola... Ahí va. Hola... Saccesifg. En realidad puedes ir a lo loco hasta... El espionaje. Vale. ¿Y eso? Eh... Gracias por el follow. Que no vi quién fue. Me parece que fue el último muchacho que habló. Que... Que... Su nombre es... S... S... X... F... Uh. Toma. Eh, pero estrellitas. Matar gente con estrellitas se siente lindo, eh. Los que tienen armadura tienen más vida. Y ahí agarra... Ahí estoy agarrando cosas. ¿Por qué antes no me dejaba y ahora sí? Pero este ya... El show sticks. ¿No es un juego? Show sticks. Ni idea de qué estás hablando. Pero con... Con todo el amor del mundo. Eh... Vale. Me estoy dando todo con estrellitas. Pensando... Déjalo... Descubra el juego. O sea... La parte de la historia... Debe ser bastante... Bastante larga, ¿no? ¡Ojo! ¿Y eso? Cómo... Cómo cambio entre el arma principal y la secundaria sin hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Qué me está pegando? Esto es un botón de alarma, tiene toda la pinta. Es como una guitarra dentro del Warframe. ¿Una guitarra? ¿Qué tipo de música tocas tú? Esta zona está fuertemente fortificada. Inspecciona la zona y procede con precaución. Sion, Sion. ¿Vale? Ahora esta cosa... No lo puedo agarrar. Nada. Nada. Y la pregunta es... ¿Por dónde corren? No, esto no. Aquí, aquí. ¡Ojo! ¡Macho! A estrellitas. Ah, que literalmente se puede conseguir una... Una guitarra en el juego. Interesante. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Por un momento pensé que iba a explotar. ¿No me quitó viuda? ¿No hizo nada? ¿Qué? ¿Qué es esto? Par part. Par part. Tiene pinta de ser una ametralladora, ¿no? Wow. ¿Para qué es esto? Bueno. Es una ametralladora, pero no sé que le tengo... Así que le tengo que apuntar. Tengo que apuntar al juego. Vale. Vamos a centrarnos y voy a ir en la dirección en la que tengo que ir. Tengo que hacer algo, ¿no? ¿Otra vez? ¿Ves? Este fuera. Listo. Me supongo... Que serán esas dos puertas de ahí abajo, pero... Voy a fijarme estas de aquí arriba, por el simple hecho de... De los... Oh. Mira. Tiene que estar en alguna parte. Interesante. Ah, estoy buscando celdas de poder. Toma ya. Ojo. 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 Escucho bichos. Creo que no me tendría que estar metiendo por aquí, ¿no? Es lo mismo. Vale. Vamos a abrir esta. Simplemente porque la mención principal está del otro lado, ¿no? Pero bueno. Ah, no. Estamos tratando de liberar a estos tipos. Recuerda. Tu suceso aquí depende de obtener Dargo fuera de ahí. Ah. Y ahora le tengo que cuidar a estos tipos también. Qué bien. Pues eso sí, no se me da... No se me da bien en los juegos. Termino disparándole yo. Vale. 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 ¿Qué es eso? Que ahora las cerraduras están a 20 metros de las... De las puertas. Pues muy bien. Súper interesante. Que acabo de agarrar. 81 créditos. Ah, los créditos son la moneda del juego, ¿no? ¿Tengo que bajar por aquí? ¿O cómo? Yo por si las moscas... Voy a dejar de ir hacia allá. No se supone salir de esto. ¡Denil! Por favor. Hace algo. No hay nada. Otro, no hay nada. Usando tu sistema de survival de Warframe debería ser de mover de nuevo. No hay nada. No hay nada. ¿En la vida de Warframe? Donde vine y tratar de... ¡Ojo! ¿Tenía que venir por aquí? No, no tiene pinta. Ni por aquí tampoco, pero bueno. Ah, vale, aquí sí. Vale. ¿Y el tipo que me estaba siguiendo? ¿Qué onda? ¿Se me murió o cómo? Vale. Ah, vale, tengo que ir hacia aquí. ¿Tú qué onda? Mientras lo pueda matar de a poco, todo bien. ¿Tú qué? ¡Ojo! ¿Lo acabo de curar? Le estoy tirando un aerosol, toma. ¿Encuentras un tipo medio moribundo? Tú tirale un aerosol. Oh, gracias. Pensé que era un corner. ¡Vamos a seguir! ¡Ojo! Que estos también disparan. Vale. Este también. Vale. Ahora la pregunta. En serio. Este tipo... Este tipo de aquí... Había otro. Yo le juro que había otro. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿En serio? ¿Se me quedan atrás? ¿Se me van a quedar acá atrás todo el tiempo o cómo? ¿Dónde está? Vale. Vamos a tratar de llevarlo de la manita. Vamos a tratar de llevarlo de la manita porque el tipo tiene que ir al punto verde. Ya sé. Me lo imaginé, pero el tema es que había otro tipo detrás de mí y ese como que... ¿Qué es eso? A ver, cabrones. A ver, cabrones equivocados siempre, ¿no? Ahora, el Ascoris ha borrido demasiado profundo para darme influencia. ¿Veremos ver cómo funciona tu shield? El Ascoris está dejando a Borr controlar tu shield. Tenemos que descubrir cómo lo retirarlo. Eviden tomando daño cuando intento bloquearlo. Acabé de pasar una pierna volando al lado de mi. Vale. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Su madre! ¿Cuántos hay? Bueno, yo me voy a ocupar de ir al punto verde, ¿saben? Porque si no... Mejor, ¿no? Vale. Vale. A ver, el punto verde está aquí detrás. ¿O cómo? Sí, aquí detrás. A 140 metros. Ya llegamos, chicos, ¿eh? Perdón la tardanza. A ver. ¿Esta gente que me sigue disparando, macho? ¿De dónde salen? Porque yo juraría que pasé gente de largo y que no... No nice, ¿saben? Hasta aquí se supone que es. Y el otro sigue corriendo, ¿saben? ¿Saben? Es ahí abajo. Bien. Pensaron que era un morillo también. Día de paga. Obten... 10.000 créditos. Vale. Y esto solo carga, ¿no? Vale. Te digo como... Vale. Lo de la guitarra. Si... Si saben cómo conseguirla, ¿cómo se hace? Me dijo que venga aquí. Ah, vale. Son todas cosas que le faltan a la nave, lo que ahora... En la tienda. En la tienda. Ah, la tienda era lo de arriba, ¿no? Ok. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. I'm going to thinking. Ah, upgrade your Warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Esta es la tienda, ¿no? Oh. Región... Reproductamiento. Ordis paciently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operators on good. ¿Estas son, no? Sí. Esto tiene pinta de ser la guitarra. ¿Cuánto cuesta? Eh... Ver relacionados... No me alcanza, porque gasté en una tontería recién. A ver si esta... No, tampoco. Busca... Su... Shauzin. Me parece que es esta, ¿eh? Pero no me alcanza. Comprar por 40 pavos y no... Es suficiente Platinum para comprar esto. No quiero salir del juego. Ver relacionados, a ver. Ah, y esto es una gama de colores. ¿Y qué se compra por... El dinero del juego? A ver. Toqué algo que no tenía que tocar. Ahí va. El juego. Dale a buscar para ver todos. A buscar para ver todos. A buscar para ver todos. Buscar. Ah, vale. Sua... 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 Ah... Vale, ya entiendo. Ahora negra. 40. 40. 40. 40. 40. ¿Hay algo que estoy pasándome un rato? ¡Ojo! Creo que esto, esto, estas son todas, ¿no? Estuvo claro. Ah, por cierto, está lo de... Gracias. Gracias, señor, que narra todo lo que hago. Vale. ¿Cuánto vamos de grabación? 24. ¿Nos da para una misioncita más? Sí, me imagino que sí. X. Pasó a la... Ah, vale, vale, vale. Tengo una nueva arma. ¡Ojo! Vale. ¿Qué tengo que apretar? Habilidades. Vale, armas. Interesante, gestos. Ah, tengo gestos también. Otis pacientemente espera de la complianza en el uso de las nuevas funciones de arsenal. Es para los operadores de buen trabajo. Interesante. A ver, después lo reviso... Mejorar. Un excelente operador, operador. Hay cientos de estos modos que se ubicen. Si mis calculaciones son correctas, hay exactamente... ...un montón de posibilidades. Instalear la moda antes de que podamos continuar. El rifle. Aquí arriba, ¿no? Eh, Wyship hortó el logro desbloqueado. Paidai, día de paga. Cierra nuevo. Y ahí está todo. ¿Qué? Gracias por ayudarme a mi. No, no, no. Estoy en tu vida. Y yo, a veces, pago mi vida. Requeñido ese dispositivo. Es una estrención parasita. Nos corpusamos algo similar para mantener nuestra robótica en la vida. Vale, el tipo este me dieron unos planos para que yo haga algo que no sé bien qué es y ahora tengo que ir porque supuestamente me cohesión yo no sabía que había algo que atrás la nave es larga al final ¿por qué de aquí? pues nada pues nada ¿y esto? que tengo parásitos en la nave perdón vale subimos por aquí y nos vamos hermano localización de cemento de la fin vale doble clic normal esa es mi nave pues dicen que en algún punto se puede cambiar la nave lo que dice el segmento de la fundición a ver yo por si las dudas le pego vale ah vale son como minerales aquí también se pica pero con una espada vale supuestamente tengo una mejora en el arma que vale vale hay coleccionables en este juego super sigiloso el tipo me siento como un ninja vale sigamos del lado de la totenía buenas hola fedex444 estamos grabando para youtube ya te ya ya se puede pasarte a lo vuelvo la duda es yo tenía que venir por aquí no tiene pinta de que no tiene pinta de que me fui o si porque recién me marcó por aquí el camino no 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 tiene pinta de que para aquí si tienes algunas dudas avísame trataré de solucionarlas si por donde es yo vine por aquí tiene pinta de que tengo que ir para el otro lado pero a ver por aquí no se sube por aquí a la derecha será porque yo veo que me estoy alejando vale pero aquí hay cosas para abrir así que demás no estuvo ah vale supongo que supongo que será por aquí por aquí vale era por aquí era por aquí confirmo arriba abajo a la derecha ah vale en el mapa te lo muestran es que no miraba esa cosita yo vale o se que tengo que entrar por por aquí creo que hay una pared aquí no sé por qué creo que hay una pared me imagino que habrá una especie de ducto ah no no por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí gracias hay escaleras lo entretenido es que yo me acerco y y los bichos ni se dan cuenta ¿sabes? vale por aquí ojo ojo toma aquí había uno con habilidad habilidad de bloqueada jabalina radial interesante no sé qué hace creo que es un golpe en área pero bueno a ver voy a probarlo sin energía pues genial pues genial nada ojo dejaste algo ojo pasó una misión dentro de los juegos ¿no? del steam ¿qué es esto? recoger segmento vale tengo que matar 30 personas fácil el mundo estará en tu espina y controleré este frame de guerra de tu voy a purgar a tu matrimonio y traigo a casa ese tipo no está bien de la cabeza ¿qué es esto? oh siga los enemigos en un área dejándolos abiertos a golpeos ah interesante vale tengo que matar a 30 enemigos si me dice si me dice donde están los enemigos en el minimapa pues perfecto hace gracia que para dar un golpe estos tipos hacen toda la todas las caramuzas ¿sabes? todo el todo el movimiento mientras que el personaje que tengo yo los hace muy directos los movimientos la mayoría de las veces pego yo antes que ellos por eso ¿sabes? el tipo está haciendo todo el movimiento por más que yo lo haga tarde lo voy a hacer más rápido que él está raro aquí lo juega verás que se pone un tanto más difícil no sí sí ya sé ya sé lo tengo en claro dicen que entre muchos este es uno de los juegos que se pone con más escalado de dificultad que hay así que en base por eso me llamó la atención ¿sabes? vale ah no es con la otra ¿no? esa es qué bonito y hacemos explotar cosas aquí también perfecto esto nada hay otro más aquí que no sé dónde está ahí abajo y otros tres cuatro y bastantes más ojo eso no eso no me lo ha sabía perfecto 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 y ya tendría que haber pasado los 30 de lejos ah vale me marca otro punto por aquí es un muy buen juego pero hay algunas cosas como todos bueno eso de invertir tiempo está bastante bien a ver tenemos el coronavirus de por medio ¿sabes? como que y tengo otros títulos también tengo Minecraft Creative Destruction y otras cosas para jugar pero el juego está bueno y para jugar con amigos debe estar súper bien creo que el tema es que me parece que consume bastantes datos del ordenador esperen un minutito voy a revisarlo nunca hago esto es cuarentena de aprendizaje de los primeros voy a mostrarles una cosita ¿vale? ahora me voy a fijar cuánto de la computadora me está comiendo y está comiendo dos procesadores a un uso de 45% y un 3,40 GHz así que me imagino yo que se necesitaría un computador multinúcleo para hacer correr este juego y eso ya es un problema después voy a decirle a los chicos si se lo quieren instalar pero pero se les va a complicar me parece a mí me dice que vayas el minimapa el minimapa lo solucionan todo por aquí ¡tumo! me parece uno con escudos justo en un espacio en un espacio tan chico ¡tumo! dice corre acaba de decir corre ahí voy a probarlo no me deja ¿en serio tengo poca energía aquí? sí tengo poca energía estoy apretando algún botón que no tengo que apretar estoy acostumbrado a mantener el shift usado muy optimizado siempre que yo estoy jugando sin gráfica dedicada supuestamente sí pero no sé tú imagínate que hay compañeros con los que juego que ahora mismo no tienen no tienen de las mejores internets y más que con lo del coronavirus el estar toda la gente en su casa el uso de el uso de datos es una locura literalmente he jugado juegos que me van muy fluido a mí y he sentido en sentido los tironcitos ¿sabes? ¿qué leches? ¿qué es esto? hay gente colgada en las paredes ah, vale ahí voy yo bueno, de momento está bien qué sé yo que es un puerto eso toma ya tampoco es necesario jugarlo con imagino que no no consume tanto bueno, sí tiene buenos gráficos cómo se escucha el audio Si tienes alguna duda o dudas en preguntarme, ¿no? Ni una duda. No, ningún. Ningún problema para preguntar. ¿Vale? Vale, me está diciendo lo que me dijo el aparatito es que... General, recién recibí un mensaje muy explícito de tu barco. Si estás buscando recursos, ¿por qué no te has dicho eso? Sé solo el lugar, pero me pregunto una excusa. Mi madre no es un gimnóstico y nunca comería estas cosas. Puedes ir directamente al operador. Lo siento. Wow. Quizás quieres obtener un nuevo barco, cuando puedes hacerlo. Ah, ese parece que se despegaste. He marcado tu navegación con un lugar que sé. Es solo para recursos. Sí, puedes sentir el frío. Sí, era lo que me imaginaba. Son cosas del juego estas. Modificar. Convulsión. Perdición del corpus. Intensificar. Volpe de avispa. Redirección. Redirección. Capacidad de escudo. Pero yo no tengo escudo. No se usa el escudo todavía. Esto es convulsión. Defecto óseo. 10% de electricidad. A ver. Pero no me deja leerlo. Fusión. Vender. Disolver. Ah, aquí no se. Aquí no se usen estas cosas. Ah. Así que en dónde se usan estas cosas. Vale. Eh. Incubadora fuera de línea. Una incubadora es esta. Ah, vale. Porque supuestamente puedo usar. Lanzador de art swing. Vale. Estas son como armas. Como armas más secundarias. Vamos a ver cómo. Cómo llevamos el. El vídeo de YouTube. Vale. Lo voy a detener ahora. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho. El. El videíto. De ser así. Dijen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.